Buenas amigos de los canarios, buenas amigos de los timbrados, hoy os voy a enseñar un truco casero para quitar la diarrea a los canarios. Primero tenemos que observar siempre la bandeja, tenemos que ser observadores, en todo nuestro viario tenemos que ser observadores. Por ejemplo, miramos este excremento que está seco, está sano, está haciendo bien la necesidad de esta pájara, pero ahora vamos a mirar este. Vemos que tiene diarrea, lo vemos ahí, habrá comido vegetal o algo en mal estado, lo habrá comido algo en mal estado. Hoy os voy a enseñar un truco casero. Cogemos el bebedero, lo vaciamos, vaciamos el bebedero, el bebedero debe estar siempre limpio, lo veis, siempre limpio, casi siempre, siempre limpio y desinfectado, desinfectar luna vermel. Esto de aquí es manzanilla, manzanilla eh, agua con manzanilla. Vemos aquí que echado para concentrarlo más. Esto es un truco casero que lo hacía yo antes de tener mi aviario deportivo, cuando era un aficionado lo hacía yo con manzanilla, y le echamos la manzanilla al bebedero concentrado. ¿Lo ves manzanilla? He echado tres o cuatro bolsas, se concentra la manzanilla y yo utilizo biocerines. Biocerines porque tengo mi aviario deportivo, pero en teoría la manzanilla le corta la diarrea, y es muy bueno, es natural y es muy barato. Si no tenés biocerines como yo utilizo, que eso no te lo tiene que receta un veterinario, utiliza manzanilla, que es muy bueno para la diarrea. Ya mostraré en otro vídeo, ya mostraré en otro vídeo cómo funciona. Y se lo ponemos aquí, y esto lo que hace, le cura. Le damos la manzanilla y vamos a ver cómo caga el estreñimiento y es muy bueno. También utilizar manzana, manzanilla y manzana. Dale manzana que le estreñe también al animal y caga ya un poco más verde. Cuando lo veis es un truco casero, ¿eh? Manzanilla con manzana y le cura la diarrea, ¿vale? Otro truco más. Está otra, amigo de los canarios, esta otra, amigo de los timbrados.